Hola, ¿cómo están amigos de hoy de 89.7? Yo soy Albert y bueno, pues como saben, siempre tenemos las exclusivas aquí en el 89.7 y el día de hoy tenemos un gran brother que además es consentido del 89.7 y cómo no tenerlo, mi querido Siddhartha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hermanito? Muy bien. Qué gusto estar de vuelta por acá. No, oye, caray, ya nos tenías abandonados, ¿por qué? No, 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 si nos habíamos visto, nada más que estábamos guardando la ocasión para presentar algo digno de esta visita. Algo excepcional, mi querido Siddhartha, porque hemos visto tu crecimiento, hemos visto cómo has tocado últimamente las fibras de todos los fans que ahorita están vueltos locos, que se armó la revolución el día de hoy, pero eso quiere decir que eres un artista que sí están esperando lo que está haciendo, su música está pasando las fronteras, ¿no? Sí, pues hoy estamos por estrenar un nuevo tema que se retrasó un poquito la salida por una cuestión de programación digital. Ajá. Entonces, haciendo... No pasa nada, eso está padre, eso está bueno. Se hizo ruido ahí por eso. Va a salir ya el día de hoy, ya va a estar disponible en todas las plataformas, el video, etcétera. Y, pues, me adelanté un poco entonces a venir con ustedes para presentarla a platicarnos, ¿no? Ajá, a platicarnos y no sé si lo vamos a escuchar o algo así. Por supuesto que sí, vamos a tener ahorita, de fondo lo vamos a tener y además, fíjate, Siddhartha, que eso me gusta, porque quiere decir que los fans están al pendiente de lo que estás haciendo y es una historia que has estado mostrando a través de capítulos, a través de este nuevo álbum que estás sacando, que está maravilloso. Pero platícalo un poquito a la gente lo que va a esperar a ratito a las 7 de la noche, que es el lanzamiento ya del video, ¿no? Bueno, esta canción es la primer canción de la segunda parte del álbum, ¿no? El álbum se dividió en dos facetas, que es Memoria Futuro Volumen 1, el cual salió en abril. Y ahora, bueno, este sería el primer track que vamos a destapar del volumen 2. Ok. Que inicia con esta colaboración con Zoe, digamos que es la cerecita. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Muy bien, al final creo que algo así tenía que pasar en algún momento. Hace muchos años que no me reencontraba musicalmente con ellos y, digo, nos habíamos topado, nos habíamos visto, pero nunca habíamos trabajado en nada desde aquel entonces. Claro. Y la verdad es que disfruté muchísimo de todo el proceso, o sea, fue muy enriquecedor. Me gusta muchísimo el resultado de la canción. Ya lo juzgarán por ustedes mismos. Claro. Y después de esto, pues viene una serie de cosas más, ¿no? Este, sale este tema y los otros cuatro temas que vendrán los vamos a ir también develando poco a poco hasta llegar al Auditorio Nacional. ¡Hasta el Auditorio! O sea, que hay todavía material para rato. Sí, o sea, es decir, en octubre sale otro tema, por ahí de mitad de octubre sale otro, principios de noviembre sale otro, mediados de noviembre sale el otro, se completa el álbum y ya lo presentamos el 6 de diciembre en la Auditorio Nacional y todavía vamos a tener un bonus track que vamos a poner para los inicios del próximo año. Ese, digamos, de los 10 temas, este bonus vendrá por ahí en enero o febrero del 2020. ¡Órale! ¡Qué fregón! O sea, que la gente puede estar al pendiente de todo eso. Que es otra colaboración. Que es otra colaboración. ¿Así eres metódico? ¿Así eres en tu vida real? Soy muy organizado y me gusta, me gusta este, tener los planes, a veces no todos los planes se cumplen al pie de la letra como vea este archivo. Como lo podemos, como yo quisiera. ¡Claro, claro! Pero bueno, también así es la vida, hay que dejar que la liga se estire un poco. ¿Qué pasaba por tu cabeza, cierto? Cuando estabas trabajando una vez más con Soé, de repente estar en el estudio, de repente saber que la gente, la expectativa de decir, bueno, mi etapa con ellos estuvo muy fregona. Después me fui yo como productor y de repente vinieron nominaciones y todo lo que ha pasado en tu carrera. ¿Cómo fue trabajar ahora sí de regreso y decirles, no, es un poco más mi proyecto? Sí, pues, este, me gustó mucho la, digamos, a nivel simbólico como, pues, la vida va como acomodando un poquito todo. O sea, yo, este, aprendí mucho en mi paso por la banda, lo disfruté mucho. Pero, obviamente, ahí mi rol era, pues, totalmente distinto al que ahora ejerzo. Y, y de alguna manera, o sea, como que te das cuenta como todas las cosas, este, al tiempo te van dando un porqué, ¿no? Este, para mí más bien significó eso, o sea, que, que, digamos, las decisiones que tomé creo que fueron correctas y que el tiempo fue acomodando todo. Y ahora, este, pues, la manera en la que se dio esta colaboración y todo, que fue también algo muy espontáneo, creo que redondea y de alguna manera como que cierra ese ciclo de una manera correcta, ¿no? O sea, como que al final todo, este, termina teniendo un significado, ¿no? O sea, aquella etapa que viví con ellos, o sea, ahora se ve reflejada en esto y creo que le da sentido a las cosas, ¿no? O sea, me parece que, este, también era, mucha gente pensaba que, que estábamos enemistados. Ajá, que no se hablaban, ¿no? Que a lo mejor habían terminado mal, porque cuando te sales de una banda, surgen mil historias, ¿no? Pero aquí esto no fue el caso. No, no fue el caso. O sea, sí, mucho de este tiempo quizá no, o sea, no estábamos tan, tan cercanos, o sea, pero siempre nos terminamos viendo, coincidíamos en festivales, este, o sea, nunca hubo, este, un, un problema ni una enemistad. Este, y esta colaboración realmente se dio de una manera muy natural, porque todo empezó un día que, que coincidimos en un, en un show. Ajá. Este, tocamos los dos en el mismo festival, y Sergio, el guitarrista, que es el, el productor del tema. Así es. Este, le mostré mis maquetas, él me mostró también lo que estaba Zoe a punto de sacar. Entonces, este tema, desde la primera vez que lo escuchó, me dijo, oye, me gusta mucho, me gustaría trabajar, este, contigo en él. Se quedó al principio en una idea, después empezó a tomar forma, y después, o sea, como que la idea original era que simplemente él hiciera su labor de producción. Ajá. Pero después he empezado a involucrar al resto de, de la banda, y, y como que empezó a crecer la idea, todo el mundo le hizo mucho sentido. Entonces, ya entre todos empezamos a, a cuadrar, este, que esto fuera una realidad, y trabajamos tanto en conjunto como en distancia, o sea, recordé también mucho de lo que había vivido ahí, este, al momento de grabar, y como, este, los, los volví a admirar de nuevo. Claro. Porque, porque, este, todo comenzó como un ensayo, y de repente todo evolucionó. Sí, no, y aparte, pues, su profesionalismo y su manera de, de cuidar todos los detalles de la grabación, especialmente de Sergio, que fue quien encabezó toda la producción, este, fue también como otra vez de mucho aprendizaje, otra vez de mucho goce. La verdad es que, pues, pues, me siento muy, muy satisfecho con el resultado. Es una canción que sigo disfrutando. Yo, cada vez que lo oigo, así como, del proceso, de cómo, de cómo se, se fue, este, construyendo pieza a pieza, desde aquel día que te cuento que, que nos encontramos, hasta hace un mes y medio que terminó, este, de estar realizada. Entonces, creo que, bueno, para mí, por lo menos, a nivel personal y, y musical, a mí me deja muy satisfecho la experiencia, y, pues, el resto será que, que el público, este, pues, la juzgue por sí mismo. Te sientes mucho más maduro ahora. Sí, yo pienso que, bueno, el, 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 los años y los escenarios y las grabaciones y todo, pues, te tienen que ir dejando conocimiento y tienes que ir creciendo y tienes que ir madurando, ¿no? También la frescura es un valor. Claro. O sea, también la ingenuidad es un valor, eh, que a veces, este, también da, da brotes de, de resultados como muy, este, inesperados, que, que también siento que mis primeros discos es ingenuidad, este, es algo que los hace especiales y que tienen, tienen magia, ¿no? Ahora, este, pues, la, o sea, es inevitable escapar de, de todo lo que te dan, las marcas que te va dejando el tiempo. Claro. Eh, pero también creo que, pues, obviamente le dan, o sea, si de pronto escucho una canción, la ciudad y escucho la primera canción del primer disco, sí se siente, este, la, el paso del tiempo, ¿no? Claro. Y tú, ¿cómo lo notas? Digo, a lo mejor los fans, nosotros decimos, tal disco nos gustó más, el primerito, ¿no? Este, pero para ti, ¿cuál es el que más te ha marcado? El que dijiste, este disco, digo, obviamente estamos hablando de este último, pero de tus álbumes anteriores, ¿cuál fue el que te marcó más? El que tú dijiste, este, yo creo que fue el que me evolucionó, de manera personal, no del público, el tuyo. Fíjate que no, no podría responder con uno solo, porque cada uno tuvo una etapa diferente, o sea, el primer disco, por ejemplo, fue un disco que, en el que trabajé prácticamente yo solo durante un año y medio, casi dos años, estuve muy metido y aprendí mucho, o sea, en ese disco aprendí a hacer un disco, ¿no? Claro, porque yo me enrolé en muchas de las cosas que había que hacer, o sea, la producción, lo mezclé, lo toqué, o sea, siempre con ayuda también de amigos, pero, digamos, fue un disco excesivamente mío, en el que, a base de prueba y error, hice muchas cosas, pero me gusta mucho el resultado, porque siento que es como un reflejo de esa ingenuidad de la que estamos hablando ahorita. El segundo disco, Náufrago, sí creo que fue el disco, digamos, que me puso ya en otra situación, o sea, también lo disfruté mucho, o sea, creo que a la fecha Náufrago sigue siendo uno de los discos que más menciones tiene por la gente, la misma canción de Náufrago sigue siendo vigente al día de hoy, entonces, ese disco, digamos, que a nivel como mediático también me dio una buena oportunidad, y cada uno ha traído, ¿no? Luego vino El Vuelo del Pez, que para mucha gente es como el disco más B-side de todos, y que también trajo temas como Locke o Bacalar, que a la fecha siguen siendo también de los más queridos por el público. Sí, los que más piden, ¿no? Y los últimos dos, o sea, este, únicos, pues yo creo que ya fue como el resultado de todos los otros tres, más ese, ¿no? O sea, más ese disco que también, o sea, este, le vas viendo con el, conforme va pasando el tiempo, vas viendo el potencial de cada disco, porque ya lo ves en perspectiva, ¿no? Claro. Ahora, este, es muy temprano para juzgar a memoria futuro, todavía ni siquiera termina de salir, pero ya empieza también a haber esos brotes, ¿no? Pero el sonido es muy fresco, muy rico, ¿no? Yo creo que el sonido de este disco en general, o sea, va cada vez, pues, este, dando escalones y dando pasos hacia direcciones diferentes que los anteriores. Obviamente siempre va a mantener una esencia de la cual no me puedo desprender naturalmente, pero sí me interesa tener como siempre un, pues, un nuevo sabor, una nueva forma de vestir a la música, este, sin tampoco, pues, quitarle el esqueleto, ¿no? Sin quitarle la esencia de lo que eres, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y qué te decían tus compañeros al momento de estar grabando cuando te decían, ay, ahora ya te crees mucho porque ahora eres independiente? O cómo era la comunión, ellos, ¿qué te decían? A su vez, me imagino que también te aprenden mucho. Pues es que habíamos convivido en otro tipo de rol, ¿no? O sea, finalmente cuando trabajamos juntos, pues, yo era, estaba en los tambores y era también el nuevo en la banda, o sea, como que fue otra experiencia. Ahora, este, pues, yo estaba más en otro papel, este, también, pues, estábamos haciendo un tema que es mío, con mucha de la dirección que entre Sergio y yo hacíamos, entonces. Y ya ustedes iban comandando, vaya. Sí, o sea, íbamos, este, trabajando ahí, pero creo que, o sea, se disfrutó igual que siempre. Qué rico. Este, y, digo, no, no sabría responder por ellos, o sea, yo volví a aprender mucho de ellos, o sea, volví a disfrutar mucho de ese proceso que, que había cosas que no me había acordado, que había. Que eran base, ¿no? Que eran base y ahorita como que se me refrescaron. Este, sí puedo decirte que disfrutaron también de ese proceso, o sea, por ahí, pues, ya lo demás serían palabras que habría que preguntarles a ellos, pero creo que la experiencia, o sea, fue muy buena y, sobre todo, pues, el tema es lo que va a hablar por sí solo. Que era como tú decías, ¿no? Yo me imaginaba como si fuera una fiesta, en donde tú invitas a un amigo y de repente empieza a él a invitar a otros amigos y se empieza a hacer la fiesta en grande y se vuelve como fortuito y además se vuelve natural. Exacto. Y se arma un buen relajo que además todo esto se va a ver plasmado porque, porque tienes una presentación muy importante que es en el Auditorio Nacional, que ya está próxima que me imagino vas a presentar todo tu repertorio, ¿no? Sí, sí, pues, ya, ya lo estoy preparando, este, obviamente nos vamos a enfocar en la temática del memoria futuro, vamos a presentar, este, en vivo por primera vez los temas que conforman a este álbum doble y, por supuesto, que vamos a hacer un repaso por, por toda la discografía, entre las cosas que son las obligadas, otras que, que son esas rarezas que de pronto ya no tocamos hace mucho, este, como que un poquito de, de, pues, al ser una ocasión tan especial, también es una celebración del pasado, ¿no? Claro. Y, este, pues, que esté totalmente también como impregnada de, del presente y del futuro, ¿no? Claro, ¿qué es lo que van a poder ver al ratito? Digo, me imagino que mucha gente ya también ahorita está en Estados Unidos, aparte de Latinoamérica, también están presentes, que también hiciste por allá presentaciones muy importantes, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien, la verdad es que hemos, este, iniciado con el pie derecho, o sea, hemos tenido muchos llenos totales y vamos a continuar con estos shows, este, hemos estado como recorriendo zonas del país, entonces fuimos primero como a algunas ciudades de California, luego unas ciudades en Texas, otras en Arizona, después iremos hacia el norte, fuimos a Wisconsin, luego vamos a ir a, este, Washington y, como que vamos a ir, este, recorriendo a lo largo también de la vida del disco, Ciudades para allá y también a otros países y otras ciudades de Latinoamérica, pero bueno, ahorita al ser el, el, el arranque de, de este álbum, pues, empezamos por aquí. Empezaron muy bien y empiezas bien, ¿no? ¿Hay alguna colaboración que te haya faltado? No, fíjate que. Me hubiera encantado, me hubiera encantado a lo mejor meter, pero a lo mejor será para el próximo disco, o estás completo. No, yo creo que en ese sentido estoy bien, o sea, es un disco de 10 temas, que tiene dos colaboraciones, las dos me parece que, que tienen un porqué, que, que son muy puntuales y que quedaron muy, muy bien. Fíjate que no soy alguien que le gusta, no que le gusta, no soy alguien que, que se le da colaborar como por colaborar, o sea, este, muchas veces siento que este tema de las colaboraciones es en gran parte una estrategia. Es cliché, ¿no? Una estrategia como de marketing para, para compartir público y así, que, que no, no, no lo juzgo, o sea, está bien, pero a la vez, este, o sea, yo siento que la colaboración tiene que ser algo que se da, pues, por, por motivos artísticos y creativos, entonces preferí quedarme con las, con las cosas que eso precisamente se justificaban, este, y no sé, a lo mejor en el futuro abriré todavía más, este, esa ventana de colaboraciones, pero en este disco creo que, con este, con esas dos, estaba más que equilibrado. Este es más que satisfecho, ¿no? Y que seguramente muchos se van a dar cuenta al ratito. Vuelveles a decir, porque se, se armó una remambaramba, ya empezamos platicando de eso, ¿no? Lo que pasa es que el, la canción iba a salir a las cero horas, a las cero horas, y este, pues, la anunciamos así, y resulta que, por un tema de programación digital de las plataformas, pues, no salió, ¿no? Entonces yo me, la verdad, me desperté en la mañana, y vi que tenía un montón de mentadas de madre. Y dijiste, ¿qué está pasando? Sí, este, pues, así de que, oye, no salió, no salió, no salió. Habíamos dejado ya todo planchado, programado, o sea, yo como me... Ya están diciendo, se quedó dormido. Me quedé, la verdad, sí me quedé dormido, porque hoy me tenía que levantar a las seis de la mañana para empezar con entrevistas. Ok, ok. Entonces, este, pues, a las doce ya estaba cerrando el ojo. Ajá. Y este, y yo me esperaba al revés, ¿no? O sea, yo me esperaba despertarme y empezar a leer los comentarios de la gente, de qué les pareció la canción, y al revés, ¿no? O sea, fue una serie de reclamos de gente que se desveló, que estuve esperando hasta muy tarde. A quienes les agradezco por un lado, les pido una disculpa por otro, definitivamente, pues, es un tema que está... Lo malo es que soy yo el que recibe todas las mentadas, ¿no? Claro, tú solito, tú manejas tus redes sociales, tú eres el que está metido todo el tiempo. Sí, yo las manejo y aparte, pues, al final el reclamo viene para mí, no les importa el programador, no sé qué, que fue el por ahí, quién sabe quién metió la pata, o si fue un problema realmente como técnico, que está medio fuera del alcance de mis manos, ¿no? Por supuesto. Es como si estuviera ahí, tú a punto de pucharle, ¿no? Así de enviar y ya que se publique, ¿no? Exacto, entonces, este, pues, digo, son cosas que pasan en el mundo digital y, pues, nada, ya, o sea, ahora sí me cercioré, sí, me cercioré que el tema sí va a salir hoy a las 7, y si no, vamos a despedir a medio... A todos los community managers, a todos los que están atrás, ¿no? Oye, es cierta, ¿y tú cómo, qué haces con los haters? Mira, tengo la fortuna que no me abundan, o sea, por suerte creo que la gente que me sigue es, este, como está muy apegada a la música, o sea, eso creo que pasa de pronto cuando hay gente que te sigue y que realmente le importa muy poco lo que haces, ¿no? O sea, este, siempre va a haber, evidentemente, pero yo, o sea, no, no soy, no me gusta rebotarle o contestarle la pelota a alguien que te aviente una pelota de odio, o sea, porque siento que es, este, es jugar, ¿no? Es ponerse a... Al tú por tú y no bajarte, ¿no? No, a menos que sea algo así como, o sea, las únicas dos o tres veces en mi vida que he contestado algo de ese tipo, o sea, fue... Recuerdo una que fue un güey que sí me lo... le contesté como se debía, porque me estaba así súper atacando porque me llamaba Siddhartha, ¿no? Y entonces me decía, ¿con qué derecho te pones ese nombre? ¿Tú quién eres? Y no sé qué. Hasta luego. Encima, o sea, en principio así me llamo, ¿no? Así te llamas, o sea. Y entonces la otra es que le tendrías que inventar la madre también a todos los que se llaman Jesús, ¿no? O sea, porque, o sea, él le pareció una falta de respeto que yo me llamara Siddhartha porque, pues, estaba haciendo alusión a Buda, ¿no? Entonces, era así como que, güey, o sea, hay mucha gente que tiene un nombre de ese tipo, entonces, nada más sí me gustó... Contestarle en ese momento. Y darle unas cachetadas por menso, ¿no? Por ignorante. Claro, claro. Y es que, ¿qué te saca de las... eres muy tranquilo, no te saca nada de tus casillas, eres... se ve que... o tienes tu carácter también. Pues, creo que hay... siempre va a haber algo que a todo mundo nos pueda sacar ahí del equilibrio, pero en general no, o sea, creo que muy pocas veces en la vida me enojo así real, o si lo hago, pues, rápidamente ahí como que se me bajan los ánimos. Entonces, este... sí soy muy estricto y me pone muy de mal humor, o sea, lo que pasó hoy, por ejemplo, o sea, que es como... o sea, me gusta que las cosas, si vamos a decir que salen las dos, pues a las dos salen. Entonces, sí es como que en mi trabajo sí soy, este... muy cuidadoso y creo que ahí es donde es la parte más sensible que tengo. En mi vida diaria creo que no, o sea, soy bastante relajado, este... pero en general no creo que sea alguien que tiene un humor explosivo, ni mucho menos, o sea, tiene que haber algo de suma seriedad como para que yo reaccionara mal, ¿no? Para que valga todo la pena y que a lo mejor tenga... bueno, eres explosivo con justa razón, digamos, no eres así explosivo de nada más porque sí, ¿no? Pero no recuerdo la última vez así que hayas enojado, no, así... de verdad, ¿no? O sea, hoy sí, ahí puse un par de mentaditas así de... ¡Maldita sea! Pero de cotorreo a la vez, ¿no? Claro, claro. ¿Estás viviendo en Guadalajara? Sí. ¿Ya llevas un ratito por allá? Sí, este... pues es mi sede... Es mi sede, es mi sede en Guadalajara porque allá tengo mi banda, tengo mi estudio, este... tengo un estudio en el que hice hace como un par de años en donde produzco, este... pues música nueva para... tanto para mí como para otra gente, entonces, ahí es mi sede, pero este... la verdad es que... pues estoy más tiempo fuera... más tiempo en otros lugares que ahí. Viajando y haciendo tour y haciendo mil cosas y la familia. ¿Los ves? Sí, sí, los veo, los veo, los trato de procurarlos, este... de maneras distintas, o sea, hace un par de semanas me fui con la familia a la playa, así como para empezar a... para compensar un poco... Cargar energía. Ajá, o de pronto invito a mis padres, este... a que me acompañen a algún show, este... o me voy de fiesta con mis hermanas, este... pues para los... un poco compensar las ausencias. Claro, por supuesto. Si de harta, podríamos estar platicando horas y horas, hermano, porque eres de los tipos más talentosos que tenemos en México y te lo agradecemos muchísimo. Gracias por tu... Seguramente, digo, no, 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 no soy... a lo mejor soy la voz de muchos que van a decir más adelante se vendrán a lo mejor nominaciones, a lo mejor todo ese rollo, pero será consecuencia del gran trabajo que estás realizando. Muchas gracias por tus palabras. Y estoy seguro que estas presentaciones... ¿Vas a tener una en el Teatro de Ana? Sí, estoy en Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Estoy en Guadalajara el 23 de noviembre, este... y entre un montón más, ¿no? Vamos también a Tijuana, en Senada, vamos a estar en Ciudad Juárez, en... anunciamos en unos días creo que la fecha específica de Monterrey, o sea... ¿Viene ya toda la República Mexicana? De acá que viene vamos a estar presentando memoria futura en muchos lugares. Y la más importante, creo yo, para nosotros los chilangos que estamos acá, 6 de diciembre, Auditorio Nacional, ¿no? Ya están, este... pues les recomiendo porque tenemos la buena noticia que la verdad es que va muy bien el aforo, muy, muy, muy bien. Entonces, este... pues les recomiendo que quienes quieran acompañarnos se tomen ahí su tiempo para buscar las entradas porque están fluyendo bastante bien. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo y toda la gente... algo que le quieras decir a la gente que está conectado ahorita a través de Facebook, que nos está viendo, a toda la República Mexicana, a todos los que quieren ya ver el video, la canción y todo el rollo. Bueno, pues gracias por la paciencia alguno, saldrá hoy, se titula La Ciudad, 7 de la noche, es el video más el audio en todas las plataformas. Y bueno, pues que nos acompañen ahí en las redes, que estoy en facebook.com, diagonal Siddhartha Música. Ok. Estoy en Twitter e Instagram como arroba I am Siddhartha. Y en el canal de YouTube, yo soy Siddhartha. Perfecto, y además ya pueden descargar todas las canciones en tus canales oficiales de Spotify, de todo lo que están, ¿no? Para que estén al pendiente de todo lo que hacen. Entonces, Siddhartha, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí con nosotros en Oye, y ahí vamos a estar al pendiente de tus presentaciones. Bueno, por allá los veo en el auditorio, ¿va? Seguro que sí, bueno. Pues él es Siddhartha, aquí en Oye 89.7, yo soy Albert y nos vemos en la próxima y continuamos aquí en Oye 89.7. Yeah.